Luego de varios intentos, Alianza Petrolera anotó con Luciano Ospina su primer gol hacia el minuto 47. La defensa hizo un trabajo bueno donde controló el juego, donde no permitimos tantas situaciones para que nos concretaran y hoy nos pasó. El empate para equidad apareció en el inicio de la segunda parte y al minuto 82 del partido llegó la victoria para equidad. Y al final, finalizando el juego, generamos las dos situaciones más claras que podemos haber tenido. No las concretamos, nos faltó la eficacia en el día de hoy. Pero mientras el equipo siga compitiendo de esta manera, el equipo mantenga este nivel de juego, estoy seguro que esto lo podemos revertir. Dos goles para el equipo asegurador y uno para la máquina amarilla. Así se cumplió la fecha número 12 del fútbol profesional colombiano. Yo creo que hay que ser muy autocríticos con la situación que estamos viviendo. Vamos a ir a Tunja, un campo difícil, vamos a ir a la altura, pero es un partido clave, como lo dije ahora, es un rival difícil, pero va a ser un partido clave. Yo creo que hay que ser muy inteligentes para jugar allá en Tunja y esperemos que podamos lograr los tres puntos de verdad que nos ayuden a posicionarnos mejor en la tabla. Por su parte, los dirigidos por Boder volverán a tener acción este jueves 22 de septiembre hacia las 2 de la tarde, donde enfrentarán a Patriotas de Boyacá.